El libro de la selva 2 Mowgli, el niño que creció en la jungla, vive ahora en la aldea del hombre, en donde es feliz junto a Shanti, la chica que lo llevó al poblado por primera vez, y su hermanito adoptivo, Ranjan. Los dos niños no pierden la ocasión de gastarle bromas a Shanti. Ranjan se esconde entre unos matorrales y salta de repente frente a ella, rugiendo como un tigre. Shanti se asusta y se enfada, aunque en el fondo también se divierte con ellos. El padre de Shanti no quiere que salgan de la aldea. La selva es un lugar peligroso, exclama, y ordena a Mowgli y a Ranjan que vuelvan a casa. Pero Mowgli echa de menos su vida en la jungla, y sobre todo añora a su gran amigo, el oso Balú. Lo que no sabe es que Shirkán ha seguido su pista hasta la aldea y que está sediento de venganza. Este temible tigre no ha olvidado a ese niño sin miedo que lo derrotó y quiere hacerle pagar por ello. Para colmo, desde entonces, los animales de la jungla se burlan de él y no dejan de recordarle cómo dejó escapar a ese cachorro de hombre. Por su parte, Balú también añora a Mowgli. No puede seguir intentando sacar a Mowgli del poblado, le dice la pantera Bagheera. Pero Balú continúa echando mucho de menos a su amigo, por lo que, una noche, se cuela en la aldea. Por desgracia, Shanti lo ve, y como ignora que los dos son amigos, empieza a gritar y despierta todo el poblado. —¡Socorro! ¡Una bestia! ¡Hay un animal salvaje en la aldea! Chilla la niña. Asustado, Balú coge a Mowgli y sale corriendo con él. Pero en la aldea todavía queda un verdadero animal salvaje y no se trata precisamente de Balú. Es Shirkán, que ha llegado hasta el poblado, convencido de que allí encontraría a Mowgli. Los aldeanos salen de sus casas para expulsar al tigre con antorchas y palos. Shanti no se imagina ni por un momento que Mowgli y Balú puedan ser amigos. Está convencida de que el oso ha secuestrado al niño y ella se propone rescatarlo. Sale inmediatamente en su busca, iluminando la oscuridad de la noche con su antorcha. La jungla es un lugar terrorífico y la pitón K intenta hipnotizar a Shanti con la mirada para comérsela. Por suerte, Ranjan, que ha seguido a la chica, está muy cerca y acude en su ayuda. Puede que sea pequeño, pero tiene determinación y ahuyenta a la serpiente dándole golpes con un palo. Al llegar el amanecer, Shanti y Ranjan están perdidos en la jungla, mientras que Mowgli y Balú se divierten de lo lindo juntos como siempre han hecho. Mowgli ha recuperado su antigua forma de vida y no tiene ninguna intención de volver al poblado. ¡Esto sí que es vida! exclama feliz. Mowgli y Balú vuelven a las ruinas del templo en el que una vez vivió el rey Lui, el rey de los monos. Los monos y yo lo hemos convertido en el mejor escondrijo secreto del mundo, le explica Balú. Mowgli podrá vivir aquí en paz, pero empieza a llorar a sus amigos y desde lo alto de un árbol mira con tristeza a la aldea que se divisa a lo lejos. Balú no parece entender lo que pasa y alardea frente a los demás animales. Mowgli no volverá a ver esa aldea ni a ese pobre tonta nunca más, les dice con seguridad. Pero qué equivocado está. Poco después, Shanti y Ranjan encuentran a Mowgli en la selva, pero Balú les hace creer que éste ya no quiere ser su amigo. ¡Sólo intentaba ayudar y tú la asustaste! Mowgli está muy enfadado con Balú. ¡Querías que ella te encontrara! Adivina el oso, entendiendo por fin cómo se siente Mowgli. Mowgli corre detrás de Shanti y Ranjan hasta que consigue alcanzarlos, pero no hay tiempo para brazos porque alguien aparece entre las sombras. ¡Es Shirkhan! Mowgli hace que el tigre vaya tras él, pero Shanti no quiere abandonarlo. ¡Ranjan! ¡Quédate aquí! ¡Debo ayudar a Mowgli! Le ordena a Ranjan. El pequeño quiere ir con ella, pero alguien se lo impide. ¡Es Balú! ¡Cálmate, chico! Le tranquiliza. ¡Di! ¿Dónde está Mowgli? Todo cuanto Ranjan alcanza a responder es... ¡Shirkhan! Balú frunce el ceño, coloca a Ranjan sobre sus hombros y se adentra en la profundidad de la jungla. Pero hay otro templo en la jungla. Es un lugar inhóspito, rodeado de lava incandescente. Allí, entre sus ruinas, es donde se ha escondido Mowgli. ¡Dónde quiera que te escondas, acabaré atrapándote! Murmura Shirkhan. Shanti también ha llegado al templo y Balú aparece ante ella. ¿Tú? exclama Shanti, amenazándolo con un palo. Pero Balú logra explicarle por qué está allí. ¡Pues estamos en el mismo bando! acaba por decir Balú. Y Shanti está de acuerdo con él. ¡Pueden ayudar a Mowgli los dos juntos! Balú empieza a porrear con sus puños uno de los antiguos gongs del templo. Y luego se esconde detrás con la intención de llamar la atención de Shirkhan. El tigre se acerca, pero... Entonces Shanti golpea otro gong en el lado opuesto. Y Shirkhan se dirige hacia esa dirección. Mowgli entiende que sus amigos están intentando confundir al tigre. Por lo que él también se pone a tocar el gong. A su vez, Shanti sigue golpeando el gong escondida detrás. Pero entonces, su instrumento cae al suelo. Shirkhan la descubre y sonríe. Bueno, ¿a quién me como antes, cachorro humano? ¿Prefieres que empiece por ti o por tu adorable amiguita? Mowgli no piensa abandonar a Shanti y sale de su escondite. Tras lo cual, Shirkhan corre rugiendo hacia él. Mowgli y Shanti consiguen saltar por encima de un río de lava. Agarrándose con fuerza a una estatua gigantesca. Sin embargo, Shirkhan es un tigre. Es muy ágil y también logra aferrarse a la estatua justo debajo de ellos. Pero juntos son demasiado pesados. Y la estatua no puede soportar su peso. Se rompe en pedazos y los tres se precipitan al vacío. Shanti estira su brazo para poder aferrarse a algo y se topa con... La pata de Balú que la sujeta con firmeza. Por su parte, Mowgli se aferra a un pie de Shanti. Finalmente, Shirkhan ha logrado esquivar la lava al caer. Pero la estatua se derrumba sobre él y queda atrapado. Shirkhan no va a molestar a nadie durante un tiempo. Pero ahora, ¿qué va a decidir Mowgli? ¿Dónde se va a quedar a vivir? Balú sabe lo que es mejor para ese cachorro humano a quien quiere tanto. ¡Márchate, Mowgli! Le dice. ¡Ven conmigo! Le ruega el chico. ¡No, ya sabes que no puedo! Le replica el oso mientras Mowgli lo mira con tristeza. Entonces se abrazan y Mowgli corre detrás de Shanti y Ranjan, que van a reunirse con sus padres tras oír sus llamadas angustiadas. Por fin, estos pueden estrechar entre sus brazos a sus hijos y también a Mowgli, porque ahora lo quieren como si fuera otro hijo más. Mowgli ya no tiene motivos para estar triste, porque los aldeanos han dejado de ver a Balú como un peligro y el oso puede ir a ver a su amigo siempre que quiere. Pueden bromear y jugar como solían hacerlo antes y hasta se divierten más, pues ahora tienen otros amigos con los que cantar a coro. Búscalo más, vita no más, lo que es necesidad no más y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar y la naturaleza te lo da. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!